Atentos, 3, 2, 1 Que recoil tiene esto, papu Necesitamos matar con esto para el tema desafíos Vale, vamos para arriba directamente Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa, va Sé que tengo ahí el drone, pero sin duda no se va a quedar estático Han cerrado ahí, que eso tiene que estar abierto Querría haber hecho una cosa Imposible comprar esto, yo te lo digo Que se empala, que se empala Que se empala No puedo controlar esto Estas ruedas son frías, Jekyll No, me he pegado los dientes tú Ay, no le he dado Se va mucho este arma Que pena, tío No sé dónde está Va a saltar Va a saltar y no ha saltado ¿Dónde está? Ah, está abajo Chaval No hay para descargar Toma por culo el light Vamos a esquivar Ah, que la Vale, viene Lo tengo los dientes, tú Lo tengo los dientes, lo he dicho Lo tengo los dientes, tú No sé, tengo este nombre desde mi pieza de cuatro veces Y fue en 2015, 2016 Que la gente se conoce y son super majitos muchas veces Aunque ya no tanto, antes sí que era más común, tío Ando y tú hablabas así a un español en el juego y eras como Joder, qué guay, ¿sabes? Ahora es como vaya puta mierda, ¿sabes? Y no digo por mí, sino ya entre españoles simplemente Y con españoles me refiero hispanohablantes, ¿vale? Que se hablan entre ellos y como, joder, ahora es como Full tóxicos todos Han roto trampillas, madre mía, qué desastro O sea, que estén defendiendo abajo del todo Porque es abajo del todo, ¿no? ¿Dónde es esto? O sea, que te den rota aquí, eso es una locura Nada, tomamos aquí arriba y listo Vamos allá arriba, ¿vale? Joder, sin nada, mal, mal, que me parió Malo que estoy llegué solo, pero bueno Hostia, y lo tengo aquí a la derecha metido al pedazo de escarabajo Plotero Fue aquí champiñón este No, apunta, no va a ser que no me des, amigo Apunta, no va a ser que no me des, ¿vale? A un metro, madre mía Pues me has hecho... Bueno, claro, el tío se ha podido mover perfectamente Ah, sé dónde está la rata del pozo esa Me puede haber ayudado, mi compa O sea, ya cada muerto antes que yo Puede haber visto la cámara Porque esta cámara es enfocada para allá Ok, no pasa nada Vamos a caer más tampoco de equipo Porque no hay Ahora la cámara, sí Vale, esa perda está abierta Confío en ti, chaval Uy, qué rico, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ya está? Ah, estoy viendo a ver si tiene alguna trampa Ok Same position He doesn't move Te lo cargas y hazte seguida por el otro Bien hecho, ¿eh? Muy bien Está aguantando muy bien A tiempo Good job Good play Muy bien, chaval, muy bien Muy bien, bien jugado, ¿eh? Bien mantenido los tiempos Bien, chaval, bien Viene ahí, viene mi chaval ahí Vale, que Defensa Nos podemos quedar desde abajo Con un C4 Yo creo, ¿eh? Sí, nos podemos quedar desde abajo Con una Solis Sí, vamos a cambiar de la skin esta No me gusta nada Vamos a ponerle la doradita Ahí estamos Me voy a quedar aquí, ¿vale, gente? Sí, voy a cerrar aquí Yo estaré aquí a tope Voy a cerrarme aquí Sé que es un poco de rato todo De rato, tío, pero bueno Voy a parar, vete, vete Vale, vale 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 Vale, esa es una cámara de cero No se va para arriba Vale No ha muerto la ossa, no ha muerto nadie ahí Pero bueno He herido sí que está Hostias No sé qué es eso Joder, está muriendo todo Vamos a perder aquí a planta, ¿vale? 2-3 3-2 3-2 Podría subir, pero no es necesario Podría subir, pero no es necesario Solo aguanta, amigo Solo aguanta No puedo hacer aquí todo No hay tiempo Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, tiene que recargar esa hora Me voy a perder, tío Oh f***, no Se no se puede romper, tío Que pena Tenía en cámara Tenía en cámara Tenía en cámara Pues han plantado Esto que no se podía romper Han plantado el único sitio que no se podía romper Justo detrás de Detrás de Esto, no sé cómo se llama El único sitio que no se podía romper Todo demás, rompibles Ok, amigos Vamos a caer un dock y vamos a enseñarles Cómo se refuerza o se abre aquí Porque me ha jodido mucho el que eso estuviera cerrado Y lo peor Que encima les ha beneficiado Porque al tener cámara en garaje Seguramente era pues Aquí está Uno de ellos suena como el de video del castle No lo sé, ese que este creo que ha dicho antes que era francés Creo, eh Aquí se abre siempre, amigos Siempre se abre De lado Aquí se mantiene control de todo Y aquí también se abre suelito Y aquí también se abre suelito Gracias, ve Este tío sabe quién es el smoke Regardless Regardless La escapita de dos va bien Va bien, la verdad No te caso me he pillado la 1.5 La MP5 con 1.5 Me gusta bastante Ahí está Talió tu crack Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Muy de Manolo eso ahí Pero bueno No pasa nada No preocupes Vamos a poner estas escaleras Me voy a quedar yo Me voy a quedar aquí dentro Mantenemos todo esto asegurado Esto que han hecho han abierto aquí Vale Han plantado aquí antes Aquí, han plantado aquí El único sitio de esta bomba que no se puede Que ves Que no se puede quitar desde abajo El único sitio que no ha rompido desde abajo, tío ¿Por qué? Bueno, porque el tío que Me ha matado algo que antes Era el de champiñones Y se sabe la vida a este De aquí veo como si lo defiendes de aquí Vamos por el culo Me he caído aquí, vale Venga, 3 para 5 No, el Alcatra Alcatra se llama Alcatra ya decía ¿Qué tipo tenemos cámaras en todo esto, eh? One meeting Tenemos muchas cámaras Joder, macho Me pega vuelo He's pushing, macho Tres monocard Tres monocard Tres monocard Tres monocard Ven para el derecho Me entraba One straw strapped Ostias Están aquí, tío No sé por qué no me he tirado al suelo Me estaba tirando al suelo, tío Véngate Por eso se deja que ver todo, ¿vale? Se tiene mucho más control de todo Fallo, fallo mío, tío Me tenía que haber tirado al suelo Pensaba que... No, me he caído Pensaba que se tenía más control de eso Por el angulita Véngate Fallo mío aquí, eh Ahí fallo mío No pasa nada, venga No pasa nada Se remonta Dos, tres, como he dicho Quiero los vídeos largos De quince minutos No, tiene que ser vídeos de treinta o cuarenta minutos por lo menos Por cierto, como dice Raiden Y esto lo digo para todos, ¿vale? Igual cuando se estrena este vídeo Ya lo he... Bueno, ya lo he conseguido Pero bueno Voy a hacer una serie de Caramelo versus Cinco jugadores No lo quiero hacer El primero quiero hacer cinco jugadores cobre Pero cobre es de verdad, ¿vale? Voy a hacerlo en PC Cobres de verdad De KD de cero con algo No un cobre que acabe de empezar a jugar No, no Un cobre de verdad ¿Sabes? Un cobrecito Sí, veo que funciona bien ese vídeo Lo hago contra bronces Contra plates Y así va avanzando hasta... Hasta diamantes también ¿Vale? Han abierto aquí Hemos abierto Este normal lo abro Y lo voy a abrir Lo voy a abrir Lo voy a abrir aquí a tope Qué penita, tío Qué peor es eso Que ha sido romper el ceri Me iba agachando, tío Pero nada, tarde He tardado la plantilla Tiene que estar roto desde abajo Bueno Ay, sorry Si te quedas quieto, te chufo Ya está, a ver Estupendo Thank you No es necesario, pero bueno Eh... Voy a poner esta, si puedo En... Aquí Más que nada porque yo no me arriesgo a ir a la escalera Esta es una muy buena posición, la verdad Este voy a cerrarla Tenemos que añadirme aquí, la verdad Como haya alguien Me pegan los dientes No suena a nadie Ahí tenemos Bien, chaval, bien Esto está cerrado, ¿verdad? Está cerrado, vale Buen sitio, claro, es que aquí han cerrado Lo suyo es quedarse desde aquí Y aquí se ve todo Antes, la otra vez a Flor la mataron Porque estaba justamente aquí Desde aquí la veía Tendría que haberse puesto aquí En este sitio ¿Cómo va el lesión? Ah, iba a verle... Puede haberle ayudado, ¿verdad? Van, rompí aquí en el... En el techo y le metí a la jeringa El jeringote Que bien, good job Nada, tremebundo el trabajo de los roberes Muy bien, la verdad Y lo dicho Si alguien quiere participar en esto del... Cobre y tal Mandarle un mensaje a Raiden, ¿vale? En los vídeos Los vídeos va a ser algo más complicado Porque no sé cómo vais a contestar con él Pero bueno Nos faltan dos personas ¿De cinco? Nos faltan dos A pesar de que esto no está en la jeringa Gracias por la jeringa Antes hemos ido con una Sofía No me apetece mucho ir con otra vez en esto Voy con una escala Si consigue abrir Puedo pegar buenos zurriagazos, en verdad Aunque no me veo yo muy a tope, muy potente Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada ¿Vale, amigos? ¿Los operadores como flores que valían 15.000? ¿Ahora valen 10.000 con la introducción de RAM? No lo sé, la verdad No lo sé Mira que hago vídeos con todo eso Con todo eso Con el tema de reducción de personajes de precio y tal Pero nada Voy a hacer el vídeo y se me olvida Pero por eso Porque como ya tienes todos O ya tengo todo como tal Pues no No me quedo con esa info Vale, ¿qué tengo? Tendré clima seguramente, ¿verdad? Plancha Voy con la clima No sé cómo de buena idea es una clima O sea, perdón, una calia aquí Un caíz Si tienen caíz vamos a tener que romper Un equillo Necesito una info Una buena infito Qué bonito el pasaje, gente Qué bonito Estarán en Singapur Si no recuerdo mal Se puede ir por arriba aquí, ¿verdad? Aquí no se puede Aquí tampoco Aquí sí Van a tener que pasar por altísimas ventanas Voy directamente desde arriba Y les acompaño a ellos Hola, buenas tardes La primera vez que me subo aquí, literalmente Parkour Voy para allá, chavales Bien, bien Ahora me ya tomo por el saco Un saldito Ok, ok ¿Cuál es el electrónico? Esto no va a quedar que nada para que no se me acerque a Bocajarros, ¿eh? Si se acerca tiene que ser por allá Si se acerca tiene que ser por allá Está tirado, ¿no? No le he dado, tío No le he dado No le he dado ¿Dónde está, amigo? Allí Puedes darle tú, que no tengo nada, amigo Nadie se atrevía, la verdad que me he parido Joder, me gustaría ser donde he pegado En el tiro hacia allá ¡Tuca, toca, toca, toca! ¡J.J. Worldplay, amigo! ¡J.J. Worldplay! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Tranquilito, eh, madre mía Tranquilo, madre mía El olifán, dice ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo